Hola, yo soy Nani. Y yo soy Marisa. Y hoy vamos a ir a una consulta infantil y juvenil, que es como para votar. Pero son nuestras primeras votaciones, ya que tenemos 10 y 11. Y todavía no podemos votar. Pero bueno, vamos a ver. Vamos. Y esas terminaron siendo las votaciones. Ah, pues se me va yo. Ya no juega, como dije. No, no se la fue. Pero aquí se va a tomar de confort. Además, ya nos ocupan, nos queremos retomar a salvo. Javier, ¿qué pasa? Vamos a esperar nuestro turno para votar. Bueno, no votar. Para votar. Es su amiguita. Es su amiguita. Sí. En el municipio de... La Nipata, que es... La Nipata, que es... Entonces, busquen la Nipata. Aquí abajito, donde se pide, donde se pide, es que va a aparecer con la Nipata. La Nipata, que es la Nipata, que es la Nipata, que es la Nipata. Luego, también la Nipata. No, no. No, la Nipata, que es la Nipata. No pasa nada. Así es que... No puedo comorarte. ¡Suscríbete! Misión cumplida. Ya cumplieron con sus deberes. Hay niños. Jalil y Yalde. Jalil y Yalde. Jalil y Yalde. Ahorita Yalde se desocupé. Jalil y Yalde. Jalil y Yalde. Jalil y Yalde. Jalil y Yalde. Jalil yalde. Jalil yalde. Jalil yalde. Jalil yalde. Jalil yalde. Hola, si quieres que mi voz te acompañe a lo largo de esta encuesta presiona el siguiente motor Místerlet. En internet. Ya hicimos nuestras primeras votaciones y espero que nuestras opiniones ayuden a ser el mejor México. No hay opiniones chiquitas.